Bienvenidos nuevamente a Bobicraft, tenemos nueva snapshot 19 W13A, te lo voy a resumir para que te quede muy claro, ya que tenemos muchísimas novedades. Cambiaron muchísimas cositas de las raids, ahora la dificultad está ligada con las oleadas. Si estamos en dificultad easy, es decir fácil, serán 3 oleadas, si estamos en normal serán 5 oleadas y si estamos en difícil serán 7 oleadas. Y además cambiaron el balance de cada oleada, es decir disminuyeron o aumentaron cantidad de mobs o el tipo de mob que aparece dependiendo de la oleada. Los evoker ahora aparecen en la oleada 5, 6 y 7. Ya todos sabemos que el efecto de bath omen es el que activa las raids y este se consigue al momento de matar a los capitanes pillagers con los banner de pillagers en la cabeza. Si matamos a un capitán conseguimos efecto de bath omen 1, si matamos a otro conseguimos el efecto nivel 2 y así sucesivamente. Si conseguimos efecto de bath omen nivel 2 o superior, añadiremos una oleada extra a nuestra raid. Es decir, si estamos en dificultad fácil, ahora serán 4 oleadas, si estamos en normal ahora serán 6 oleadas, si estamos en difícil serán 8 oleadas. Debes saber que el efecto de bath omen tiene hasta 5 niveles, 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras mayor sea el nivel, los pillagers aparecerán con más armas encantadas, es decir ballestas con encantamientos, será muy difícil. Los pillagers ya pueden abrir puertas y los vindicator también. Cuando una raid comienza, los aldeanos estarán muy locos y empezarán a correr, pero además también pueden hacer sonar la campana y los aldeanos seguirán corriendo a sus casas. Ya podemos tradear nuevamente durante las raids. Aquí te va un dato curioso que casi nadie lo ha comentado. Si los pillagers consiguen erradicar todos los aldeanos de una villa, empezarán a celebrar. Se escucha un sonido de un cuerno como un instrumento y después los pillagers empiezan a reírse. También las bestias, todos empiezan a reírse y además a saltar. Ya sabes, información como esta siempre en Bobbycraft. Ahora, si nosotros erradicamos a todos los pillagers y conseguimos completar todas las oleadas, también vamos a celebrar porque los aldeanos empiezan a lanzar juegos artificiales. Es impresionante. Otra curiosidad, los aldeanos pequeñitos nos lanzarán flores porque estarán muy agradecidos con nosotros. Ese es otro cambio, los aldeanos bebés ya tienen la skin correspondiente al bioma. Y además los aldeanos nos obsequian muchos regalitos cuando protegemos su aldea. Nos pueden dropear pan, comida, armaduras, herramientas, esmeraldas. Después de festejar tendremos el nuevo efecto de poción Hero of the Village. Básicamente, nos van a proporcionar descuentos en los aldeanos durante dos días de Minecraft. El nivel del efecto de poción corresponderá al nivel de efecto de Bad Omen con la que activamos la raid. Como curiosidad, si tenemos el máximo que es 255 vía comandos, vamos a tener descuentos de solo un ítem. Es genial. También ya podemos lanzar flechas a las campanas y va a sonar. Por último, tenemos un nuevo botón en el menú principal. Y se trata de la accesibilidad. Estas nuevas opciones donde encontramos el narrador, los subtítulos, opciones de chat, de autojump, entre otros. También añadieron nuevos subtítulos de color amarillo que aparecen en el menú. Bueno, encontraremos más variedad. Y también, como dato, eliminaron todos los subtítulos que tengan referencias a Notch. Eso duele mucho. Y para finalizar, arreglaron gran cantidad de bugs. Si te ha gustado, por favor suscríbete para más contenido, regálame tu generosísimo like y sígueme en mis redes sociales. Un abrazo enorme.